Le teníamos muchas ganas porque Catalina Hoffman ya ha estado con nosotros en una de las charlas, pero le he invitado a que nos prepare una meditación y sé que tiene algo preparado especialmente para nosotros hoy, que nos lo va a contar. Para los que no conozcáis a Catalina, es una experta en todo lo que tiene que ver cerebro, mente, memoria, cómo funcionan nuestras neuronas a nivel cerebral, pero también sobre el cuerpo. Y lo que más me gusta de ella es su cercanía, su forma de contar las cosas y lo apasionada que es con lo que hace. Y con eso tienes el 80% de tu recorrido profesional ganado. Y si no, que está Martín por ahí, Rubén Martín, y me lo dirá. Fundamental, poner pasión en lo que haces y saber que esto es para ti. Y ella desde muy jovencita supo que quería trabajar con personas y acompañarles en la mejora de la calidad de su cerebro, de su mente, de sus pensamientos y sobre todo de su memoria. Siempre está indagando, es curiosa, es cercana, es cariñosa y explica las cosas muy bien. Me gusta tenerla por aquí porque es una gran profesional y una persona muy, muy, muy amable. Así que voy a por ella, amable y querible Catalina Hoffman. ¡Hola! ¿Cómo estás, cariño? Qué gusto verte y tenerte y sentirte y estar contigo. ¿Cómo estás? Pígame la cara, si es que no puedo contigo, de lo bonita que eres. Y tú más, si no sabes qué emoción tengo, porque la que te he liado, cariño. Madre de mi vida, de mi corazón. Tú me dices, hazme una visualización en la meditación y he dicho, vamos a hacer algo que no lo he hecho jamás en abierto y que además está creada solo para ti. Esto es un regalito que he querido hacerte, maravilloso a toda tu comunidad. Y te voy a contar en qué consiste, si quieres, porque es muy chulo. Venga, yo solo te digo una cosa, Hoffman. Aquí hay como, espérate, 800, yo no te quiero meter presión, pero hoy vamos a meditar, pero una gran familia. Así que cuéntanos qué nos has preparado. Pues mira, he hecho algo súper especial. He pensado, vivimos en estos momentos un poco convulsos, estamos todos muy nerviosos, las emociones están regular. ¿De qué manera conectamos meditación, visualización, cerebro y mente? ¿Vale? Pues he hecho específicamente algo que nunca se ha hecho realmente de una manera tan profunda como os voy a enseñar. Lo que vamos a hacer es, hay un momento cuando dormimos en la fase REM del sueño, que no todo el mundo llega a la fase REM, que se genera lo que se llama una sincronización de áreas cerebrales. Tú imagínate miles de millones de tambores en tu cerebro, todos al unísono. Es una manera de resetear y de hacer un equilibrio de emociones y pensamientos y dejar fluir. Y yo lo voy a hacer con vosotros, os voy a guiar y además es que vamos a utilizar una música específica para esto. Es una música que se ha creado para el alma. De hecho, es una música que mi maravillosa Cris Serrato ha hecho un disco y yo he querido hacer, yo he amadrinado la canción que os voy a mostrar, que no he escuchado nadie jamás. Es la primera vez que se escucha completa. Me acuerdo que la presentamos en Cadena de Valores un cachito y la gente estaba como guau, y hoy la vais a vivir, que es que no lo ha hecho nadie. Está conectado con el segundo chakra, que es un chakra del agua, de las emociones, de la fluidez. Entonces, a través de la música, con mi voz y con la guía, vais a sentir algo súper mágico. Luego lo verás, no te voy a decir qué vas a sentir. Vale. ¿Te puedo hacer una pregunta de rubia, de esas que sabes que me gusta hacer a mí? Haz, haz, feliz. Cerebro y mente, son dos cosas distintas. Explícanos qué diferencia hay, para que también entendamos cuando estemos trabajando que vamos a trabajar efectivamente dos áreas neuronales distintas. Muy bien. Pues mira, cuando tú hablas del cerebro, hablas de la masa encefálica y de las células nerviosas que son las neuronas, ¿vale? Hablas de sinapsis neuronales. Hablas de justamente la creación de la información. Cuando dos neuronas sinaptan, trasladan información y además generan mucha energía. Y de hecho, normalmente la energía se genera mucho más en la negativa, en todo lo negativo, que en el positivo. Por eso yo quiero equilibrar, ¿vale? Esto es muy importante. Y cuando hablas de mente, estás hablando mucho más de pensamiento, del proceso que se crea. Por eso mismo vamos a unir. Eso es. Por eso vamos a unir la parte más física, bioquímica, biológica, con la parte mental en uno. Gracias. Con perdón de la broma, pero la casquería con lo intangible. O sea, la parte más... Exacto. Ok, ok. Exacto. La parte más neurológica, por decirlo de alguna manera, con la parte más mental, más subjetiva. Por eso es visualización y meditación en uno. Porque ahí os voy a meter. Qué bueno. ¿Cuánto tiempo dura esto más o menos, Catalina? Pues mira, lo he organizado para que sea como media horita, entre que entramos, os voy dando los procesos, a lo mejor puedo acortarla 20 minutos, porque sé que portamos mucho, pero más o menos calcular eso, ¿vale? Vale, pues al menos... Como mucho... Y cuarto... Desde que empiezas al menos cuarto. Como el cuarto, ¿no? Hasta el cuarto y veinte y luego ya nos despedimos. Para que todo el mundo sepa lo que hay. Para los que os acabáis de incorporar, Catalina Hoffman nos va a ayudar a hacer una visualización muy bonita preparada para nosotros con una música especial. Yo daré la vuelta a la cámara y se quedará la imagen de un pequeño budita para que estéis centrados en ella. Y yo estaré aquí, le daré un poquito ruido porque esto no lo puedo quitar, y nos dejamos guiar por ella, que es un domingo muy bonito. Un domingo, si me permitís, también especial para honrar a las personas que amamos y por las que estamos hoy aquí. Y creo que es muy emocionante y muy bonito poder también celebrar en la alegría lo que somos hoy gracias a las personas que fueron nuestros ancestros. Vamos a empezar cogiendo una postura en la que estemos a gusto. Podéis estar sentados. Si estáis sentados, podéis tener las piernas en la posición que queráis, podéis tener las piernas apoyadas en el suelo, las podéis tener cruzadas, o incluso para los que no podéis estar sentados, os podéis tumbar. Lo importante es que estéis muy, muy, muy cómodos. Si queréis poneros cascos para escuchar mejor y nada más empezar, vamos a cerrar todos los ojos. Una vez cerramos los ojos, lo único con lo que vamos a conectar es con mi voz y con la música que vais a empezar a escuchar ahora. Importantísimo. Muy relajados. Cerramos los ojos y empezamos a centrarnos en nuestra respiración. Estamos solos, muy tranquilos dentro de una preciosa burbuja. Una burbuja que nos lleva a un rincón más bonito, apacible y agradable de nuestro interior. Ponemos toda nuestra atención en la respiración. Respiramos cómodamente, no la forzamos, le prestamos atención. Es una respiración lenta, suave, profunda, rápida, no importa. sentimos como nuestro cuerpo conecta con la respiración. Solo estamos tú y yo dentro de esta preciosa burbuja, sintiendo como respiramos. Sintiendo que se exige lo que entra con nuestra nariz. y ese dióxido de carburo que sale por nuestra boca. Inspiramos paz. Inspiramos nervios. Inspiramos calma. espiramos angustia. Inspiramos angustia. felicidad. Inspiramos tensión. Estamos muy relajados. Muy calmados. nos vamos a colocar nos vamos a colocar en frente de un inmenso oceano. Estamos descansos tocando la arena. vemos un mar precioso, plateado, iluminado por una inmensa luna y sentimos ese mar. Nuestros pies, la arena, el agua. todo nos da mucha paz. Notamos como hay olas muy suaves, sutiles, que rozan nuestros pies descalzos. Olas que vienen y van. Olas que vienen y van. las olas son las emociones. Las olas son los pensamientos. Cuando vienen nos traen paz, armonía y felicidad. Cuando se van se llevan tristeza, angustia, nervios. Sentir el agua en vuestros pies. Sentir las olas en vuestra piel. Sentir el agua que recorre todo, todo vuestro cuerpo. poco a poco nos vamos dando cuenta que hay una luna maravillosa enorme, una luz brillante blanca al fondo. se nos pasan muchas cosas por la cabeza. Pensamientos que vienen y van. Dejar los pies están con nosotros. Sentimos el agua, sentimos la paz. las olas vienen y van. Traen paz y se llevan nervios. Traen felicidad y se llevan tensión. Cada vez vamos flotando más y más. Cada vez sentimos el roce del agua más presente. Cada vez notamos esa luz blanca de esa luna inmensa que atraviesa todo nuestro cuerpo. Sentimos paz, calma, libertad y relax. Canalizamos la energía para que todo lo que tenemos en nuestro interior, toda nuestra angustia, toda nuestra tristeza y toda nuestra preocupación se le lleve en ese maravilloso agua de mar. Esa corriente que viene y va. Esa sensación de que todo pasará. esa luna esa luz nos la traemos al centro de nuestra frente. Nos irradia y nos llena la sentimos y nos decimos a nosotros mismos todo está bien. todo va a estar bien. Estoy en paz. Sentimos el agua, sentimos los pies, sentimos la arena de esa luz tan blanca y tan mágica de nuestra frente la notamos y la sentimos en nuestro interior. Sentimos que nada ni nadie puede como nosotros. Sentimos que somos capaces de todo lo que nos propongamos. sentimos que cualquier pensamiento que nos haga sufrir se transforma en esa luz que se lleva al agua. Sentimos que somos capaces de sentir la paz. Nos quedamos con esa sensación y sentimos como ese agua cada vez más calma, cada vez más lento y cada vez más suave se lleva dentro de nuestro ser todo ese miedo que nos Solo estamos tú y yo el agua del mar un inmenso océano y paz y tranquilidad y felicidad. Deja que esa luz blanca recorra tu cuerpo deja que esa luz blanca desde el centro de tu frente vaya bajando por todo de tu ser deja que esa sensación de bienestar y de alegría baje por tu cara por tu pecho por tu estómago centra tu respiración en el ombligo inspira paz expira el nervios sale de tu ombligo esa luz como si tuvieras la luna metida de otra arráglalo arráglalo siéntelo siéntelo trasládate a un momento más feliz en el que quieras estar centra tu respiración en tu ombligo siente la paz la libertad el relax el bienestar inspira paz inspira siente como aunque creías que no era posible puedes sentir en paz felicidad amor y armonía siente como esa luz de tu tripa va bajando por tus piernas por tus pantalones por tus tobillos y termina en los pies esos pies en contacto con la arena con ese agua que te está dando tanta fuerza tanta vida tanto bienestar conecta contigo con el agua siente lo que significa estar en tu siente lo que significa que nada o nada pueda entrar en tu burbuja fíjate en ese inicio hacia él míralo a lo lejos nota lo que significa el infinito esa es tu mente esos son tus pensamientos puedes llegar puedes llegar puedes crear lo que tú quieras crear puedes sentir lo que tú quieras sentir tú eres paz tu mente es paz céntrate en ese amplio mar en esa inmensa luna en esa luz blanca que tienes en el centro de tu mente ese mar esa luz esa luna transforma todo todo en negativo en positivo todo en miedo en valentía siente el agua en tus pies lleva toda la atención a tu respiración inspira 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 paz algo mágico está sucediendo dentro de ti ese agua y esa fuente de energía se está transformando en un color céntrate en ese color céntrate puede ser un azul un verde un vida un naranja un morado siente ese color en tu interior y dite a ti mismo todo está bien todo va a estar bien deja fluir tu mente deja los pensamientos libres no pasa nada deja los fios permítete sentir en la libertad de saber ese color estás viendo ahora mismo es tu fuente de paz tu fuente de libertad tu fuente de transformación que permanece contigo cada segundo de tu día cada instante en tu vida siente fluye yo soy paz yo soy paz tú eres paz libérate no sigues solo siento siéntate siéntate en el borde de su mano siente siente sus pies en la arena siente ese agua rozando solamente tus pies no olvides el agua el agua te trae todo lo bueno y se lleva todo lo malo nunca olvides que tu color es tu ancla tu color es tu libertad siempre siempre que tengas un momento de agobio un pensamiento malo una sensación triste siente esa paz que te da el color esa calma que te transmite tu agua y esa posibilidad que está en ti de decirte a ti mismo todo está bien todo va a estar bien permítete sentir permítete fluir y al igual que estás viendo ese mar con esa luna brillante al igual que estás sintiendo ese agua con esa fuerza que te da al igual siente ese color dentro de ti que siempre está contigo lo que sustituye ese inmenso y maravilloso mar inspira paz respira tranquilidad inspira relax dite a ti mismo yo soy paz yo soy tu yo soy yo emoción yo soy amor entra tu respiración en la nariz y en la boca quiero que tomes aire por la nariz notando como entra esa sensación esa luz y quiero que sueltes el aire por la boca notando como sale todo lo negativo todo lo que te hace sufrir me inspira conmigo respira 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 nervios y tensión respira brillos luz colores respira grises negros y marrones nunca olvides que está en ti nunca olvides que tú eres libertad amor y paz sigue centrándote en cómo te sientes ahora mandar el mensaje a tu cuerpo de lo que significa estar en relax siente vibra fluye tú y yo en nuestra burbuja nadie más quiero que mires ese mar levantes una mano y te despidas de él diciéndole gracias por darme paz quiero que leves a la luna a esa luz brillante que ilumina todo ese agua plateada y le digas a la luna gracias gracias por darme libertad quiero que sientas ese agua que roza tus pies esa energía que va subiendo por todo tu cuerpo y le digas a tus pies gracias por darme vida quiero que subas y recorras con esa energía tan increíble que te está dando mar tus pies tus piernas tu cadera tu tripa te centras en el ombligo y le digas gracias por darme buenestar esa luz llena de vida y de energía sigue subiendo por tu cuerpo hasta en el techo sube a la garganta pasa por la boca la nariz y se queda en la frente mantente ahí siente tu frente siente siente la luz siente el relax y te haces a ti mismo gracias por sentir gracias por flor gracias por ser y vamos a nuestro color a ese mágico color que tenemos dentro de nosotros a ese color que nos permite transformar pensamientos emociones vivencias reales todo está en nuestro interior y nos vemos somos capaces de hacerlo transformamos lo imposible en posible lo negativo en positivo lo gris en luz el miedo en felicidad el nervio en tranquilidad y nos decimos a nosotros mismos gracias gracias por estar gracias por sentir gracias por ser como eres soy paz soy paz soy bienestar soy alegría y soy amor nos damos la vuelta frente a ese maravilloso mar la dejamos a nuestra espalda la luna la sentimos en nuestra lucha poco a poco vamos dando pasos y nos vamos adentrando en nuestro yo interior nuestra mente en nuestro cuerpo suena sentimos como estamos en nuestra burbuja esa burbuja se empieza a elevar vamos viendo como nos despegamos del suelo vamos viendo como fluimos y sentimos vamos viendo como hemos conectado con nosotros mismos empezamos a ser conscientes de que la burbuja es nuestro yo interior y de que nosotros estamos dentro de nuestra mente poco a poco vamos a conectar con el espacio en el que estamos estamos juntos no estamos solos empezamos de manera muy leve poquito a poco a mover los pies a mover los dedos de los pies los tobillos las piernas la cadera la espalda permanecimos con los ojos cerrados movemos el tronco los hombros las manos los brazos el cuero muy poquito a poco la cabeza nos encontramos con nosotros mismos colocamos una mano en el pecho sentimos el pecho respiramos lentamente y muy poco a poco muy despacito cuando nos sentamos preparados vamos abriendo los ojos sintiendo esa paz esa felicidad ese bienestar y siendo conscientes de que lo imposible es posible y de que nosotros somos paz o es probable la verdad es probable Gracias. Gracias. Es normal si os sentís como destempladitos. Y lo que sí hoy vais a notar un sueño súper profundo porque hemos activado cosas muy bonitas. Ahí dentro. Otras están como muy sensibles. Otras tienen como la piel de gallina. Pues, por ejemplo, como yo, ¿no? Que tengo la piel de gallina de la conexión y luego la energía de tanta gente junta, ¿no? Tan bonito. Hay muchos corazoncillos por ahí. Intuyo que la gente está dándole pum, pum, pum. Mira, mira, mira cómo van de repente. Así que eso es buena señal. Bueno, gracias Catalina Hoffman por hacernos esto solo para nosotros hoy, aquí, ahora, este día tan especial. Gracias a vosotros. Gracias a ti, cariño. Para mí es un placer. Y además ahora que yo creo que esto es muy importante, que todos sepamos que nosotros somos los que cambiamos esas emociones. Que, de hecho, yo siempre animo a este tipo de visualizaciones y meditaciones cuando uno está bajito o cuando uno ve como que se le ha venido un poco el mundo encima, que la haga, ¿no? Porque conectamos con nosotros mismos, con los colores. Fíjate, es muy diferente el tipo de colores en función de los que habéis visto. Pueden ser verdes o azules o naranjas o rojos. Eso conecta con emociones distintas. Entonces, creo que es muy bonito el uno, por ejemplo, tú, ¿no? Ahora terminas, te vas a quedar con esa emoción en la cabeza, en tu mente, se va a quedar con esa emoción, con ese color. Cuando quieras reconectar porque estás nervioso, simplemente con ponerte la mano en el techo y pensar en ese color, se va a activar una red neuronal que va a hacer... Te va a bajar el cortisol, te vas a equilibrar mucho, vas a sentir de otra manera. Entonces, eso es lo bonito. Yo siempre lo digo, estos son visualizaciones que dejan huella porque estamos creando momentos en los que todo el mundo sabemos que podemos controlar, que podemos conectar con nosotros mismos. Mira, si estamos viendo más azules, va a diferentes tipos de emociones, ¿vale? Puede ser o azules verdes, por un lado, o rosas, morados, naranjas. Son dos secciones, ¿vale? Entonces, en función, fíjate, esto es muy potente porque en función de las áreas que tengas más desarrolladas y de cómo conecta esa área con la emoción, ves un color. Entonces, si estás hablando de los rosas, naranjas y morados, lo que está pasando es que estás anclando procesamiento de información, pensamiento con emoción de manera muy directa. Es decir, que lo que te pasa es que una emoción te va directo a la sensación y al pensamiento. Y, por ejemplo, eres una persona que si estás con un pensamiento, saltas con, tienes una gana de llorar de repente, te me bloqueas y te cierras en banda. Entonces, si ves rosas, morados o rojos, significa que la parte emocional está muy alta. Tienes la parte emocional muy elevada y la conexión del pensamiento con la emoción está demasiado anclada y tienes que desconectar un poco. Y para desconectar, lo que hay que hacer es un proceso que se llama de liberación. ¿Cómo se hace eso? Pues cuando uno está demasiado conectado a la emoción, justamente por eso os decía el color. ¿Te acuerdas que decía el color, el pensamiento, ese color lo puede transformar? Vale. Pues en el caso de los naranjas, rosas, rojos, lo hacéis demasiado eso. Eso significa que constantemente estáis anclando pensamiento, emoción, pensamiento, emoción. Por tanto... Hasta el punto que asociamos directamente un pensamiento con una emoción y tenemos que aprender a divergerlos de alguna forma. Sí, y que no tiene por qué ser causa-infecta. Exacto, porque en este caso lo que se producen son bloqueos. Entonces ahí, cuando tenéis esos bloqueos, por ver esos colores, tenéis que potenciar muchísimo más la oxigenación. Es decir, ¿os acordáis que os hablaba de una oxigenación más profunda cuando os llevaba a la tripa? Es decir, empezar por la nariz y luego ir a la tripa. Bueno, pues en el caso de que veáis esos colores, tenéis que hacer muy potente la oxigenación en tripa. Es decir, en inspirar fuerte, llevar toda la inspiración a la tripa, expirar por boca, deshinchando la tripa. O sea, centrar mucho en el núcleo de tripa. Como los hipopresivos ahí. Como los hipopresivos, exacto. Vale. Porque eso significa que tenéis la emoción y el pensamiento muy, muy anclado. Demasiado, ¿sabes? Y eso os hace muchas veces, a veces, un poco hasta más sensibles. Que tú dices, ¿cómo me ha afectado esto tanto, macho? Que va, que va, que va, que va. Bueno, ya nos hemos enterado. Ahora, los verdes y azules. Los verdes y azules al revés. Los verdes y azules son colores que están mucho más enfriados. ¿Eso qué quiere decir? Que son mucho más superficiales los pensamientos y tenemos que conectarlos más. ¿Por qué? Porque eso significa que nos están afectando de una manera mucho más leve, pero eso no es bueno porque no somos conscientes. ¿Sabes? Esa persona mucho más hermética, mucho más fría, que parece que no estás más de hielo. Cuando tú dices un perfil más así, que expresa mucho menos las emociones. Entonces, ahí sí que necesito que conecten más. Cuando hagamos este ejercicio, sí que piensen de verdad en la emoción y en el sentir. Si recordáis, en medio de todo el proceso os decía sentir, fluir, sentir. Necesito que esa corteza cerebral conecte un poquito más. Eso es que está más bajita. ¿Y se va más al cuerpo, se va más a la parte inestésica? ¿O hay otra forma también de trabajar un poco el sentir en las personas que son más racionales? Pues mira, la gente más racional, hay muchos modelos, pero te voy a decir uno. No solo el sentir físico de piel, sino el sentir de describir la sensación. Es decir, cuando uno está haciendo, por ejemplo, esta meditación o visualización, cuando yo digo quiero paz, quiero libertad, todo lo posible, o sea, todo lo imposible es posible, el racional empieza a decir, sí, sí, no sé cuánto, no sé qué, sí, sí, no sé. O sea, es como más incrédulo. ¿Cómo? ¿Cómo es demostrable esto, no? Siempre va solamente al calcular, al... Pues ahí lo que esa persona tan racional tiene que hacer es decir, ¿cómo me sentiría yo realmente en plena libertad? Cuando tú te lo preguntas a ti mismo, de repente la corteza cerebral empieza a decir, wow, ¿esta sensación puede existir? Permites, desde el racionamiento, buscar qué emociones o qué sensaciones puedo sentir más bien. Eso es. Vale, eso es. Oye, ¿y la luz blanca que están diciendo por ahí? Pues mira, la luz blanca es la energía. ¿Recuerdas que os decía que los pensamientos que analizan generan mucha energía? La sinapsis neuronal genera muchísima energía. Y la luz blanca es esa energía. Hay gente que tiene una sobresaturación de pensamientos, y dice, pues que me va más rápido la cabeza que lo que yo te cuento. O me estalla. Bueno, pues justamente yo he querido que seamos conscientes de cuánta energía producimos. Y por eso lo que decía es hacerla fluir. Hacer que vaya, que no se quede canalizado en el cerebro, que conectemos con los chakras, en este caso, con los diferentes puntos del cuerpo para que fluya. Por eso el agua nos trae las olas, nos trae la energía y se la lleva. Nos trae la positiva y se lleva la negativa. O sea, es todo un fluir. Vale, vale, ya ves, es que había tanto que me preguntaba. Oye, ¿qué viste este color? Oye, por aquí dicen el amarillo, el amarillo, el morado. Pues a ver, el amarillo creo que está con el... Con los rojos, naranjas. O sea, hay siempre dos grupos. Verdes, azules, verdosos, todo lo que es esa gama, esa tonalidad de azul, verde, ¿vale? Y luego están los rosas, morados, rojos, naranjas en la otra gama. El amarillo, en función de cómo lo vea, si es un amarillo muy blanco, va, iría con los azules. Y si es un amarillo más naranja, iría a las emociones. Depende un poquito de cómo lo vea. Ahora, que tú tienes un montón de cosas explicadas sobre esto en tus perfiles. Todo, en todas partes. Quiero decir, que te busquen. Y si no le preguntáis, porque esta mujer siempre... Oye, y encima te pregunta. Tú como le preguntes algo, indaga. Y te hace algo personalizado para ti. Y eso sí, ella. Claro, es que además cada cerebro es un mundo. O sea, que luego cada uno tiene una reacción distinta, ¿no? Igual que hay gente que nos decía, yo he llorado, yo he tenido frío. Claro, porque tener en cuenta que hemos activado algo que es muy raro de activar, que es la corteza cerebral. O sea, es muy raro que tú conectes con tu corteza cerebral, ¿sabes? Y ahora sí hemos conectado. Bueno, pues seguirla, buscarla sobre la música, preguntarle a ella, pero que es una música inédita, preparada, que la ha hecho para ella. ¿Serrato, no, Cristina? Sí, Cris Herrato, mira, es un disco que se llama Soul Evolution, y de hecho el 11 del 11, ya sabes cómo es nuestra Cris, lo presenta. Porque es un disco muy bonito que se ha hecho para una causa benéfica. Y que está pensado, son 11 canciones, la mía es del segundo chakra, pero son para cada uno de los chakras. Entonces, claro, es maravilloso. Así que, pues ya lo veréis, ya lo veréis. Pues para los que estáis preguntando por ahí, nos preguntéis, esto lo vamos a editar, lo vamos a guardar, y va a estar con el link a Cata, para lo que necesitéis, a Catalina Hoffman. Seguidla si os gusta, tiene un montón de tips interesantísimos para entender y entrenar nuestra mente, nuestro cerebro, nuestra memoria, toda nuestra parte neuronal. Así que, ¿qué te voy a decir? Que gracias, Catalina. Te quiero, guapa. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Que descanse.